Hoy pienso en el momento en que te conocí Me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Más no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti No tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimientos Por la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco has fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me valé No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valé Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me valé Yo pensé en mi doctorado Yo pensé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me valé Yo pensé en mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tabrillero Tengo mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y bueno No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me valé No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valé Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me valé Yo pensé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me valé Yo sin ti vivo, fracasado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Hoy que llegó, nos hace de mambo, usted, come el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Fracasado y loco, yo sin ti vivo, fracasado y loco, si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada vale ya lo que sé y mi doctorado.